La doble participación de 11 unidos tanto en la rama masculina como en la femenina van a tener que jugar reclasificación del quinto al octavo lugar 11.45 mañana sábado se da los 11 unidos en masculino y en la rama femenina 13.30 11 unidos con Kumewe el equipo del sur de nuestro país y para hablar un poquito de cómo es el desarrollo de este torneo tenemos del otro lado de la línea a una de las incorporaciones que ha tenido el equipo femenino de 11 unidos y que ha sido una de las figuras destacadas también hasta aquí en el nacional para el equipo hablamos de Florencia Ponce de León Florencia, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Rodrigo Evito Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto, muchas gracias por invitarme Gracias por atendernos en medio de la estadía en Mar del Plata ¿Cómo se da esta chance de poder ayudar a este 11 unidos que llegaba al torneo con una ilusión muy grande de jugar de local y tratar de hacer historia en este nacional? Bueno, primero que nada es, digamos, una nueva regla que hay ahora bueno, no para los tipos del interior, pero sí para los tipos de Cremeval digamos que es la Federación Metropolitana que se habilitaron pases de interclubes y al principio Daniel se contacta conmigo el entrenador de A.S. Unido, Ale Carl Clouto que me ofrece la posibilidad de, bueno, de ser refuerzo la realidad es que me encantó el proyecto, me encantó el equipo digamos, todo lo que siempre proponía, más allá de la posibilidad de ser locales y bueno, la verdad es que terminé cediendo sabiendo también que venían dos chicas que yo conocía de mi propia liga así que bueno, muy entusiasmada y muy contenta de aceptar y encargar este proyecto Bueno, una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es estar y vivirlo ¿Con qué te encontraste cuando llegaste a Mar del Plata y cuando empezaste a desandar el camino de este torneo? Tuvimos una buena preparación, ellas vinieron mucho allá y las pude conocer en Buenos Aires después ahora cuando yo vio al torneo yo también pude venir los fines de semana para entrenar y prepararnos y dejar todo bien en el puesto a punto y bueno, después como les puedo decir a las chicas y al cuerpo técnico sinceramente superaron muchísimo mis expectativas de todo lo que yo tenía pensado no solamente a nivel homolístico sino también a nivel humano y personal creo que es un equipo hermoso y realmente ha dado muchísimo de lo que va el torneo así que disfrutando a pleno y viviendo cada momento Claro, bueno, en ese sentido, desde lo deportivo han salido partidos durísimos, partidos donde no terminan sacándoles demasiada diferencia que han tenido, bueno, el partido con Jockey sin ir más lejos tenían la clasificación cerca, muy cerca y no se termina dando ¿Por qué finalmente analizás vos o pensás vos que no se les termina dando esa posibilidad de meterse entre las dos mejores del grupo? Sí, como bien decís, en lo deportivo la verdad es que nos fue muy bien tuvimos el primer partido contra Sinaldo que es un equipo nacional también es el último campeón nacional y multicampeón allá es un equipo de gran talla, digamos, en lo que es partidos y finales luego, bueno, pudimos tener nuestra primera victoria contra Suriano y el tercer partido, perdón, que era el que apuntábamos a ganar era el segundo partido que queríamos, que era el más duro, el que vinimos a usar que era contra el Jockey de Córdoba que es un equipo que es muy duro, es un equipo que jugó hace mucho tiempo juntas de gente experimentada, que ha tenido de estos partidos infinidades y sin ir más lejos, este año también participaron el Panamericano del Club ya lo han hecho en otras cuatro oportunidades ya tienen también experiencia relacionada con el equipo y haciendo la comparativa, ¿no? el paralelismo con un equipo que es tan joven y que está naciendo como lo de los Estados Unidos fue muchísimo más de lo que a priori en los papeles debería haber dado y creo que todas estamos muy conformes y contentas solamente uno quiere ganar y es muy subjetivo y siempre te queda esa espinita de decir che, pero fue por uno y lo tuvimos ahí nomás pero bueno, creo que esa bronca también le sentimos capaz es una bronca buena que se transforma en algo después de querer volver a intentar y de saber que pudimos, ¿no? de que lo teníamos ahí por detalles y esto que te digo, esta experiencia que te posicionas de otro lado siendo el equipo que ha jugado mucho estos partidos yo creo que a las chicas de acá les faltan muchísimos roces pero tienen potencial, tienen Humboldt, tienen corazón, tienen cabeza tienen muchísimo pero bueno, les falta exoner la experiencia del roce y creo que esa es la diferencia Claro, bueno, ahí es donde estas experiencias sirven mucho porque estamos hablando de un plantel que había hecho una experiencia en el 2022 y que ahora vuelve a competir a este nivel y realmente es muy difícil competir y hacer un partido parejo con estos equipos que tienen vos los conocés porque jugás allí tienen un roce constante de otro nivel todo el año para los equipos del interior y no con tanta experiencia al menos con Monce Unidos eso es muy difícil, ¿no? ponerse a la par de un equipo tan competitivo Sí, sí, sin hablar la competencia te da todo la realidad es que en comparación con el equipo de semana nosotros jugamos todos los sábados en niveles tal vez un poquito más altos, a veces más bajos pero en general una bala la tenés tenés una regularidad tenés muchos partidos, muchos equipos y bueno, eso es la diferencia lamentablemente de que hoy en día la posibilidad de competir de esa manera pero ya te digo o sea, yo estando adentro veía cómo el equipo fluía cómo jugaban, cómo se tiraban a la cabeza cómo lo dan todo una defensa increíble súper aguerrida fue el comentario de todos los que estaban ahí de lo que sentimos mucho más realmente de lo que se esperaba y creo que nos teníamos que quedar con esto para nada que sea tristeza o para nada que sea algo antiguo al contrario porque cae en los hechos así que bueno, nada se transforma y se convierte en algo mejor para lo que viene Sentís de tus compañeras ahora las más jóvenes por sobre todas las cosas que están abiertas a esa absorción de conocimientos que puede darle no solo el torneo sino compartir un torneo de estas características con jugadoras de tu trayectoria de tu calidad también sentís que eso también empieza a suceder con los unidos porque son oportunidades para ellas de absorción plena de conocimientos en apenas siete, ocho días donde podés sumarle un montón a tu carrera sobre todo las más jovencitas sí, tal cual sí, sí, sí creo que yo desde el principio un poco me busqué a la esa también como poder venir y compartir desde mi lugar estar abierta a los aprendizajes y experiencias pero sobre todo poder sumar desde todo mi camino recorrido que he vivido muchos de estos torneos y he tenido la suerte y la inmensa posibilidad de poder hacerlo así que creo que es un momento ahora mío de volverme un poco al deporte de lo que me dio y creo que me posiciono en ese lugar tratando de de nada de marcar un con esto que digo una experiencia un camino de bueno compartir y estar súper abierto así que la pregunta que me hace es esa como recontra así en el minuto cero me reciben con la mejor de las energías y las ondas y están todo el tiempo y bueno ellas aprenden de mí pero yo también aprendo mucho de ellas así que esto es de otro lado claro bueno es el deporte en sí mismo porque eso es una de las grandes enseñanzas que te da la vida deportiva estés donde estés es todo un ida y vuelta un feedback todo el tiempo de todas las situaciones que te pasa porque también tenemos que como sociedad digo a veces que nos cuesta tanto aprender a convivir con esto de que la derrota es parte del deporte y que a veces es mucho más jugosa en aprendizaje que ganar todo el tiempo como pretendemos de todos todo el tiempo también sí dejar el exitismo de lado y que el resultado obviamente importa porque uno es lo que viene a buscar y también es parte de lo que te hace y esa ambición de querer ganar están y están bien pero también entender que esto es un proceso y que antes de usar los equipos antes de ganar y llegar y posicionarse tienen muchos estos escalones cuando estás más cerca y te duele más porque estás más cerca pero realmente también sentís que estás por llegar y eso también es bueno que entiendan que intentamos que perdonen parte de esto y que realmente nos enriquece también para la vida y que son enseñanzas para la vida también y que sobre todo el deporte en equipo también te da de apoyarte en la otra y sacarnos en eso y que la bronca va a estar y hay que aceptarla creo que se sigue y que la próxima lo vamos a hacer más y mejor no es lo mismo quinto que séptimo por ejemplo ahora se apunta fuerte a tratar de ganar este cuadrangular reclasificatorio sí, sí claramente porque también se mantiene la plaza para el nacional del año que viene así que mañana olvídate que se va a salir con el cuchillo entre los dientes y se vuelve a que este equipo va a seguir mostrando su mejor versión hoy tuvimos un día de descanso donde pudimos entrenar pudimos descansar estar en las rutas y nada recuperarnos para volver a encarar mañana y pasado los dos partidos que quedan que son súper importantes ganarlos sobre todo para dejar a once unidas lo más alto posible aprovecho tu tu faceta periodística también y te pregunto por la actualidad de los dos seleccionados nosotros tenemos allí seguimos habitualmente a Sofía Rivadeneira Marplatense que está dentro del equipo nacional que es lo que analizás que es lo que ves en la finalización de un ciclo olímpico y en el comienzo de la siguiente olimpíada en búsqueda de la clasificación que es lo que ves hoy de los equipos argentinos porque también en ambos casos en ambos equipos hay jugadores muy importantes que van dejando lugar a las nuevas generaciones como siempre pasa el retiro de jugadoras y jugadores importantes para los equipos nacionales sí sí como bien decís en ambos equipos hay un gran recambio también todos los finales de ciclos olímpicos traen eso como un poco de bueno tenemos cuatro años o se trabaja ahora de acá cuatro años viendo qué es lo que vi y qué es lo que hay apuntando a eso tal vez al tener mundiales cada dos años está uno para medirlo pero la realidad es que lo importante es el ciclo olímpico es la nueva clasificación los chicos lo vienen haciendo muy bien cuatro ciclos es el cuarto juego olímpico que juegan pero bueno la guerra no es fijazo y creo que el próximo objetivo es volver a clasificar me parece que hay ahora donde no cambio de cuerpo técnico y es que esta nueva búsqueda de jugadoras jóvenes y nuevas hace poco fue un día juvenil que hubo jugadoras muy interesantes creo que ahí van a sumarse también muchas pero bueno esto ¿no? como el recambio vienen jugadoras y jugadores de abajo muy interesantes creo que van a aparecer nombres en estos tiempos que están buenos ver y seguirlos y bueno esperemos que en las mujeres volvamos a tener esta plaza limpia que estuvimos teniendo en el 2016 y en los hombres que se siga manteniendo y porque no va a apuntar a ganar tal vez un libro en algún momento es difícil porque el ámbito competitivo internacional es difícil pero también esto se ha dado de que hay cada vez más jugadores y jugadoras en el alto nivel europeo que me parece que es clave para que también la selección tenga continuidad y pueda estar compitiendo en esos altos niveles porque hay diferencia entre un sudamericano y un mundial por poner un ejemplo y eso se termina marcando ¿no? antes hace unos años atrás se notaba mucho esa diferencia y ya no se nota tanto ¿no? Sí, sí, sí es fundamental lo que decís que desde que muchos jugadores y jugadoras se fueron para afuera porque en toda España es una liga muy nutricida con argentinos y bueno Francia digamos hay varias varias liga que van teniendo jugadores de acá va mostrando ¿no? este crecimiento de nivel en las selecciones o prácticamente todas las plantillas si los miras los equipos el 90 o un 95% militan en el exterior y creo que eso también es un factor fundamental para que sigamos convirtiendo y sobre todo que podamos empezar a jugar igual con europeos porque lo estamos haciendo el tema la maduración y la competencia y bueno si quieres por ahí la final desde las inferiores y desde la estructura del deporte y la profesionalización de la liga de acá es muy difícil a muy largo plazo entonces la producción pronta sería esto como que los jugadores sigan siendo a las veces más temprano a buenas ligas y que puedan seguir nutriendo a la selección argentina en el mundo ideal tendríamos que ir viendo a la vez eso de las formativas y ir generando la base para el futuro pero nos cuesta mucho como lo decís el mundo ideal y pensar en una liga federal que incluya a todas las provincias que pueda darle la posibilidad también a todos los jugadores del país de poder mostrar su nivel y yo como jugadora de las selecciones he visto muchas muchas compañeras mías que hay en el camino por falta de recursos muchas posibilidades por vivir simplemente lejos de lo que es el centro del país pero realmente no tiene ningún sentido que se siga pasando porque imagínate la cantidad de jugadores y jugadoras que nos acordemos por eso así que creo que a futuro sí tenemos que y espero que sea más cercano que lejano que empecemos digamos a trabajar esa manera pero bueno en este momento yo lo veo bastante difícil sin dudas Florencia gracias por estos minutos en el día de descanso en medio del torneo y bueno ojalá se cierre de la mejor manera la experiencia un placer que estés también representando a la ciudad de Mar del Plata un beso grande un beso grande a ustedes muchas gracias chicos que estén bien bueno la palabra de Florencia Ponce de León una de las tres jugadoras que se han incorporado al equipo en condición de refuerzo pero la más experimentada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!